Balam encuentra a persona entre los escombros tras sismo en Turquía. Balam, perrito rescatista mexicano, encontró a una persona con vida entre los escombros tras el sismo que sacudió a Turquía el pasado 6 de febrero. Fue a través de un video compartido por la Cruz Roja Mexicana en su cuenta de Twitter que se conoció el emotivo momento. Turquía, te mostramos el momento exacto en el que Balam encuentra una víctima con vida. No hay forma de describir el orgullo y la satisfacción para toda nuestra fuerza de tarea a usar. En el clip se muestra a Balam entre los escombros de una estructura mientras ladra eufóricamente a localizar a una víctima con vida. Balam es hijo de Atos, un perro de raza Border Collie que junto a su compañero Tango murieron envenenados el pasado 13 de junio del 2021. Ambos perros eran rescatistas de la Cruz Roja de Querétaro. Los perros entienden el mundo con su olfato y los 220 millones de receptores en su nariz les permiten detectar aliento, sudor y hasta huesos de una persona atrapada. La labor de estos animales también es apoyar a despejar áreas para que los equipos de rescate puedan apoyarse con maquinaria. Las unidades caninas pasan años en formación hasta adquirir la disciplina y obediencia para operar en lugares de tragedia. Sin duda alguna, el perro es el mejor amigo del hombre.